Al estar en reunión los dirigentes nacionales de los diferentes servicios de transporte, se espera hasta este jueves si en Cusco los transportistas acatarán un paro indefinido, puesto que el incremento del gas afecta a los bolsillos de los ciudadanos y el incremento del combustible a los transportistas. A pesar que el gobierno se comprometió a negociar y solucionar el problema no se estaría cumpliendo, dijo Estanislao Alegre, dirigente de los transportistas. Sí, se está convocando un paro indefinido a nivel nacional. ¿Y es por 100% asegurado que se va a llevar o está? Ya está convocado el paro desde Lima. Hoy día tenemos una reunión también a nivel nacional para coordinar la cuestión del paro. Y mañana va a ser ya la propuesta final, si va a ser un paro indefinido o por las horas que se determine a nivel nacional. Con una sola plataforma, la plataforma la vamos a determinar esta noche y de acuerdo a ese ya va a ser el comportamiento como lo digo a nivel nacional. ¿En sí hasta el momento no se ha habido ninguna disminución por parte del combustible al respecto? Sí, por ese motivo, porque el gobierno el día de ayer ya subió el gas 5 soles más, va a seguir subiendo ahora, y también nos han dicho que el combustible va a llegar a 20 soles. Entonces nos preocupa. Si no vamos a respetar, automáticamente estamos obligados a asiniciar a la tarifa. Porque ahí es insostenible, por eso estamos convocando por último a este paro y pedir mediante ustedes el apoyo de la población, la cual la he pasado lamentablemente el sistema de taxi especial, y muchas de ellas nos han apoyado. Nosotros vamos a hacer otro tipo de estrategia para este paro. Estamos en la capacidad de inmovilizar todo el Fusco en nuestro paro. ¿En ese aspecto tendrían que acatar todos los transportistas? Porque la última vez hemos visto que hubo una descoordinación de los transportistas, solamente han acatado transportes urbanos, más no los machistas. No, no había descoordinación, ellos también estaban comprometidos. Lamentablemente hay mucha gente que de repente está de acuerdo con el alza, pero nosotros en esta área del paro, nosotros vamos inmovilizados. No va a haber ningún tipo de transporte, porque lo vamos a bloquear todo el Fusco. El combustible subió de 11 soles a 18. Por eso se verán obligados a incrementar el pasaje del servicio de transporte urbano, anunciaron. Por eso solicitan al presidente de la República, Pedro Castillo, tome en cuenta estos hechos que afectan los bolsillos de la ciudadanía y que hasta ahora no se da solución y los afectados somos todos los peruanos. Porque si va a llegar 20 soles el combustible, mejor no trabajar. Porque no podemos estar en esos actos, ¿no? De estar pidiendo al gobierno y el gobierno no nos hace caso. Entonces no podemos invertir, porque ahorita estamos trabajando solamente para el combustible. Sabiendo que hasta este momento ya ha subido el 95% en tema de pandemia del combustible. Quiero decir, de 11 soles ahora está 17, 80 el combustible. Ahora, ¿cuánto se estaría evaluando el incremento de los peruanos? Nosotros tenemos que tener un número de establecimientos de combustible. Mientras no se establecen, los estudios que tenemos quedan deshacados. Porque no concuerda al estudio del día. Digamos, hoy día hacemos un estudio para un sol 40, por decir. Mañana va a seguir subiendo combustible. ¿Cómo no se podrán adelantar entre ellos, no? ¿Cómo se puede hacer el mensaje del presidente? Nosotros queremos, pedía al presidente y a los ministros del sector, que tomen en cuenta no es el mensaje del pueblo. Porque la lucha es más contra el costo de vida. Se está afectando cada día más. Y a nuestra población nos declama, no pide nada. Parecía que en eso está contento con esta alza. Porque cuando va a subir la tarifa, ahí sí todo el mundo va a declamar. ¿Y por qué no nos declama nada? Por el chido del pollo, no tienen esa capacidad. Por eso invoca y convoca a la población. Esta lucha es por la economía del pueblo, ¿no? Si va a seguir subiendo, va a seguir subiendo todo. Y hay una programación que el gas hasta puede llegar hasta 100 dólares. Y los que están anunciando. ¿Qué podemos hacer en ese momento? Tenemos que juntar para defendernos con ellos, contra el gobierno. Y tienen que tener unas medidas inmediatas para resolver esta petición de nuestro pueblo. ¡Gracias!